Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Arroyo, canal de YouTube Madelman. Pues os quería enseñar, pues a los que no sabéis o no os atrevéis a hacerlo, cómo editar un vídeo a través de YouTube. ¿Por qué a través de YouTube? Fácil, porque si no tienes un programa instalado en el ordenador y todo rollo ese, pues si tienes que instalártelo, a veces funciona, a veces no. Pues para evitar de todos esos problemas, a través de YouTube se puede editar vídeos sin tener que instalar nada, simplemente teniendo un canal de YouTube. Bueno, pues a ello, pues yo que sé, a los que grabáis con móviles, por ejemplo, que grabáis algo y al principio hay una imagen movida o cualquier cosa que queréis borrar, pero dice, ah, no lo borro, lo colgo igual, es igual, es igual. Y dice, bueno, pues, ah, ya no tienes. Bueno, ahora ya hace tiempo que esto está en YouTube, pues digo, ha estado de siempre y es muy fácil hacerlo y ya no hay excusa para decir, voy a colgarlo y es igual que se vea el zapato primero, como a mí a veces me se ven los zapatos. Lo que pasa es que los quito. Pues no, ya no hay excusa. Pues bueno, no me enrollo más. Ahora os voy a enseñar un poco rápido lo básico, no necesitamos nada más, simplemente lo básico. Venga, me voy a este canal de YouTube. Bueno, estoy aquí en el gesto de vídeos de YouTube. Voy a buscar el vídeo que quiero hacer. Un vídeo que tiene dos fallos. Mira, este vídeo tiene dos fallos. Este vídeo. Le voy a cambiar la licencia. Porque así la licencia es, si tiene derecho de autor el vídeo o algo, no se va a poder editar. No deja. Pero si no tiene derecho, se puede hacer lo que quiera con el vídeo. Le cambio la licencia. Ya se la he cambiado yo, pero bueno, para que lo veáis y veáis, configuración avanzada. Y, normalmente, viene en estándar, pues ponéis creativa. ¿Vale? Vuelvo para atrás. Yo ya la tenía cambiada. ¿Dónde está el vídeo este? Aquí. Bueno, es un vídeo, pues, que hice dos fallos. Bueno, después lo borro, pero los fallos están ahí. Y así he cogido este vídeo precisamente porque tiene estos dos fallos. Bueno, me vi ahí al vídeo. El enlace se puede copiar hasta de donde editar, donde hemos ido hace un momento. O nos vamos al vídeo directo. Quitamos el sonido, para que no nos moleste. Copiamos el enlace que pone, copiar el enlace del vídeo, la dirección del vídeo. Vale. Hemos copiado eso. Eso ya os explico por qué lo he hecho. Bueno, nos vamos aquí al lado, donde pone aquí abajo crear, crear. Seguimos, editor de vídeo. Vale. Ya estamos en la página de edición de vídeo. Nos vamos aquí, donde pone esta redondita, que es donde hay la... que significa creativescommon, que es la licencia. Y pegamos el link. Le damos a la... esto sale el vídeo. ¿Por qué lo hago así? Porque va más rápido. A lo mejor poniendo el nombre del vídeo y todo, lo encontraría, pero me saldría más vídeos. Y igual me vuelvo loco buscándolo. De esta manera, de mi canal, lo encuentro al acto, si es mío. Si es un vídeo que no es tuyo, pues pones el nombre y si lo encuentras, pues bien. Si no, pues a poner otro. Bueno, no me enrollo. Copiamos. Bueno, arrastramos el vídeo. Este aquí lo arrastramos a la línea de tiempo. He parado. He parado el sonido, para que no nos moleste. Bueno. Vamos a ver. Os enseño. Mira, me he grabado el pie, ¿ves? Que tengo unos pies que siempre me los estoy grabando, no sé cómo. Pues bueno, eso, si lo dejo, ¿qué os parece? ¿Queda bonito? Pues a que no. Si alguna vez se me ha colado, perdonad. Hago tantos que se tienen que colar muchas cosas. Bueno, pero eso lo vamos a quitar. ¿Cómo lo quitamos? Pues mira, corremos el vídeo y lo paramos hasta donde quiero quitar. Hasta aquí. Se ha de enfocar. La cámara estaba desenfocada. Pues aquí, más o menos. Le doy a la X, que pone dividir flamenco. Lo dividimos. Vale. Ya tenemos el trozo malo dividido del vídeo bueno. Vale. Pues el trozo malo, aquí en la X, pero eliminamos. Vale. Ya tenemos, ya, si veis, ya el vídeo arranca bien. ¿Lo veis? Vale. Este vídeo tiene otros fallos. Seguimos. Que lo vamos a encontrar. A veces hay más fallos, pero bueno, todos a veces se pasan. Si lo hacen los profesionales, ¿cómo no lo van a hacer los novatos como nosotros? ¿Veis? Aquí, un golpe de cámara que hace miedo. Hasta más mareado el golpe de cámara. Bueno, pues lo vamos a quitar. Que a veces esos golpes de cámara me se pasan. Pues sí que se me se pasan. Bueno, no. Como son vídeos tan largos, tienes que verlo dos o tres veces. Un vídeo que dura una hora, una hora y media, tienes que verlo tres veces. Ya tienes la tarde empleada, solo con ver el vídeo, para buscar los fallos. Bueno, pues vamos a quitar el movimiento ese. Este, estaba por aquí. Cuando quiere dar un paso, este señor de aquí. ¡Eh! ¡Ahora! Vale. Que quería dar un paso, más o menos aquí empieza el movimiento. Lo corto. Divido el fragmento. Vale. Ya he dividido el fragmento. Vale. Nos vamos otra vez al vídeo. Y ahora, cuando acabe el movimiento, lo vuelvo a cortar. Aquí, más o menos. Lo vuelvo a cortar. Divido el fragmento. Ya tenemos, ¿ve? Tenemos aquí. Si seguís la flecha, el raturín. Un trozo bueno y un trozo bueno. Y el trozo malo aquí en medio. Pues lo eliminamos. Fuera. Trozo malo fuera. Lo volvemos a poner. ¿Ve? Ya ha cambiado. ¿Ve? Ya hemos eliminado. Hemos eliminado los pies de Maderman. Y el movimiento brusco de Maderman. Hoy lo hemos adivinado. Otros días a lo mejor se pasan. Vale. Ahora, pues para hacer un poquito más de esto. Ya que estamos aquí. Vamos a poner una transición de entrada. La arrastramos. Aquí donde ponía transiciones. Aquí donde está el rombo. Y le vamos a poner una transición de salida. Pues es igual. La que sea. Esto es la que os guste más. Podéis traer. Y una de salida. Vale. Pues ya tenemos. Una transición de entrada. Y una de salida. Lo paso. Se queda bastante negro. Pero bueno. Vale. Ya está bien. Bueno. Ya tenemos el vídeo limpio. Y con alguna transición. Teóricamente ya está bien. Dice. Pero ahora, por ejemplo. Ese día hace mucho aire. Y la cámara solo se oye ruido del aire. Y queda feo. Que solo se oye aire y viento. Pues dice. Voy a poner un poco de música. Y voy a aflojar el volumen del vídeo. Para que no se oiga. Pues bueno. Buscamos. Donde está aquí. Audio. En cono de audio. Buscamos una canción. La que queramos. En género. Hay miles de canciones. De las miles. Igual hay cinco que valen la pena. Pero bueno. Vale. Cinco o seis. Una que me gusta mucho. Es esta de. Moicam. El último moicano. Como sé que la tiene. Solo poniendo moicam. Ya sale. Pues cojo. La canción. Y la arrastro al vídeo. Ya tenemos la canción. Arrastrada al vídeo. Que quiero. Que se oiga más la canción. Que el sonido de la gente. O que se oiga más la gente. O el sonido de la canción. Cada uno lo que quiera. Puede hacerlo como quieras. En este caso. Yo voy a poner. Que se oiga más la canción. Y la gente. No tanto. La canción. Como veis. Enseguida que la pones aquí. Ya te sale el audio. Aquí lo podrías aflojar. O darle más. O le pone volumen. Yo lo voy a dejar a tope. Me voy al vídeo. Me pincho encima del vídeo. Y donde está. Bueno. Aquí se puede cambiar el vídeo. Contrate. Todo esto. Cosas esas. Mejor no toca nada aquí. Si no es que quiere. Se entiende mucho. Yo no entiendo mucho. No toco nada. Me voy a audio. ¿Ves? Y aquí. Paro el vídeo. Paro el vídeo. Aquí donde pone volumen. Pues lo mismo. Aquí ahora tocaríamos. Bajaríamos. O subiríamos más. El volumen de la gente. Bueno. Casi lo dejo igual. Lo bajo un poquito. Porque eso se oye. Como pasa la gente. O lo dejo igual. Es igual. Un poquito más. Es igual. Vale. Quiere decir que. Podéis hacerlo como queréis. Subirlo. El audio. Bajar. El audio del vídeo. O al revés. Como queréis. Eso a vuestro gusto. Podéis ponerle un texto. Aquí. Un título. A través de. Donde pone texto. Yo no voy a poner ningún título. Ya lo pondré. En el título del vídeo. Aquí por ejemplo. Ya lo pondré. Ya pondré. Donde pone proyecto aquí arriba. Aquí pongo el nombre del vídeo. En este caso sería un tutorial. Tutorial. Pues bueno. Pues pondré. No sé. Ya veré lo que pondré. Vale. Ahora vamos a. Aquí. A ver el vídeo. Entero. Y. Limpio. Limpio. Y con su música. Y sin. Zapatos. Zapatos. Y con su música. Y sin. Y con su música. Zapatos. Perfecto, lo vamos a poner otra vez, lo vamos a poner otra vez para que lo veáis, para que no, ahora ya no se va a comunicar porque no he pensado en quitar el altavoz, lo ponemos. Venga, ahora, ahora lo podéis oír mejor. Como es tan cortoso puede ponerlo dos o tres veces, ahora si es de una hora y media o de dos horas no, eh. Le hemos quitado mis zapatos que se veían porque hacía tarde, no me había dado cuenta que salían. Le hemos quitado el movimiento, ese busco que hay de la cámara. Le hemos puesto unas transmisiones de entrada y salida y ya está. Bueno, aquí el tutorial. Si siempre hay algo más para hacer, eso ya hay cuestión de investigarlo. Solo haría falta crear vídeo, apretar crear vídeo y ya se subiría directo. Lo voy a subir, lo voy a apretar. Lo voy a apretar, ¿ves? Estamos procesando su vídeo, tardaremos un año en procesarlo o dos. Bueno, en este caso como el vídeo es, corremos para atrás, nos vamos a gestor de vídeos. Y apretamos, ¿ves? Y aquí no sale el título que había, lo podía haber cambiado, pero bueno, era mi edición de vídeo. Y ya está. Y hasta aquí, espero que os haya gustado y animarse, que a veces no cuesta nada hacerlo y queda mejor. Por lo menos, en vídeos cortos, en largos, es más difícil que si te tiras una hora y media viendo un vídeo, seguro que algo se pasa. Venga, aquí Manolo Arroyo, canal Mademma. Adiós. Adiós. Adiós.